El Minuto Legal Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva entrega del podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, El Minuto Legal. Mi nombre es Tomás Acevedo, soy abogado de la Gerencia Gremial de la Cámara Chilena de la Construcción y en esta oportunidad tenemos un gran invitado para hablar sobre el aspecto medioambiental de la Ley 21.595, Ley sobre Delitos Económicos. Con ustedes les dejo a Don Jorge Femenías, él es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho de la Pontificia de la Universidad Católica. Además, Jorge es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la misma Casa de Estudio. En la actualidad también es socio a cargo del Área de Derecho Público en Vial, Larraír y Femeninas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlos hoy. Muchas gracias por asistir y también para poder hablar de este nuevo cuerpo normativo que es muy contingente. Sabemos que introdujo una modificación muy sustancial al Código Penal. Alrededor de más de 200 nuevos tipos penales que obliga a las empresas a estar atentas sobre las disposiciones de esta ley. Así es, así es. A mí me gustaría partir, digamos, con esta conversación, dado también la importancia que he tenido tanto en otras empresas como en el rubro de la construcción y sus servicios conexos, me gustaría preguntarte cuál es la diferencia con las sanciones que existían previamente y que no son del ámbito penal. Bien, yo diría que antiguamente en la regulación ambiental existían ciertos delitos que estaban desperdigados en otros cuerpos normativos. Había uno en el Código Penal y alguno en otro en la Ley de Pesca o en la Ley de Bosques. Hoy se sistematiza estos delitos ambientales propiamente tal y, por lo tanto, se establece, yo diría que una primera gran diferencia, una cierta orgánica estrictamente penal que supera lo que existía anteriormente y que naturalmente cambia el paradigma con respecto a las sanciones administrativas que se aplican, se seguirán aplicando naturalmente en esta materia. Es decir, antiguamente todas las infracciones se perseguían por sede o mayoritariamente sea administrativa por la suprimente de ese medio ambiente. Hoy vamos a tener el Ministerio Público encima persiguiendo estas infracciones. Yo diría que esa es la primera gran diferencia, lo cual naturalmente eleva los estándares de diligencia que van a tener las empresas porque, si bien en los delitos ambientales existen multas, existe también la posibilidad cierta de tener una condena criminal y privación de libertad, lo cual, desde luego, pone en alerta mayormente que estar expuesto a la pérdida de una licencia administrativa, por ejemplo. Claro, o sea, lo que finalmente hace esta ley es establecer un incentivo bastante poderoso a las empresas a mirar con mucho cuidado digamos el desarrollo de los proyectos y también el actuar en estas materias. O sea, lo que vemos acá es que hay una codificación, una especie de ordenamiento de las diferentes normas que estaban difuminadas en diferentes cuerpos normativos que finalmente quedan integradas en el Código Penal. ¿No es así, Jorge? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, yo he sido bastante crítico siempre de la ley. Me parece que cuando uno fortalece la respuesta penal, debilita, enflaquece la respuesta administrativa y habíamos hecho esfuerzos fundamentales desde 2010 en adelante, 2003 en concreto, con una institucionalidad administrativa ambiental que protegiera. Ahora, si bien se cumple el objetivo de prevención general y especial, es decir, en palabras sencillas, de asustarte a ti para que no vuelvas a cometer el ilícito y asustar al resto para que vea que si tú cometes se te castiga. Bueno, pero esa función, desde el punto de vista penal, a mi juicio, no solo genera consistencias con la sanción administrativa, sino que tiende a debilitar porque muchas de las instituciones ambientales administrativas que uno utilizaba las dejará utilizadas hoy por miedo a incurrir en una conducta penal cuya sanción es muchísimo más gravosa. Es solamente un alcance respecto a lo que dispone esta nueva ley de delitos económicos. Esto también trata sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Efectivamente. Si bien teníamos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que, a propósito de los delitos de contaminación y en su última reforma lo incorporaba, esta ley establece ya derechamente o fortalece esa posibilidad de persecución penal en contra de las personas jurídicas, pero además en contra de quienes detenten ciertos cargos de influencia, por plantear los términos sencillos, que estén involucrados en la toma de decisiones de las personas jurídicas, que también se pueden ver expuestos a sanciones penales. De lo anterior que tú mencionas se desprende, digamos, una gran interrogante, porque finalmente la entrada en vigencia de esta ley supone varios cambios en el modus operandi de las empresas. Entonces, bajo esa premisa me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales implicancias para las empresas? Yo diría que, bueno, al tenor de lo que hemos estado conversando, las empresas hoy se van a ver en la necesidad de elevar el estándar de diligencia en todos los procesos y protocolos de prevención de delitos a niveles que antiguamente no eran conocidos. Digamos, para poder realmente aplicar una causal de exculpante o que elimine la antijuricidad de la conducta, van a requerirse protocolos que exceden lo que conocíamos como el mero compliance. Hoy se cambia la figura anterior y se establece una nueva figura que es el supervisor y, por lo tanto, para poder acreditar que se cumplieron los controles y con ello aspirar a no ser objeto de una sanción, va a requerir esfuerzos sumamente mayores. Además de que se hayan ampliado las penas, se hayan agravado las penas, se haya establecido el comiso, o, en fin, la posibilidad de extinguir incluso la personalidad jurídica, que venía más o menos de una línea de lo que veníamos conociendo, hoy yo diría que el gran desafío de las empresas va a estar en establecer protocolos que sean realmente rigurosos. En materia medioambiental, por ejemplo, no va a bastar con una mera pertinencia, con alguno de los antecedentes entregados así, más bien con un estudio preliminar. Casi yo diría que se va a requerir que estas consultas de pertinencia sean una declaración de impacto o un estudio. Van a requerirse realmente robustas, de manera tal que cuando la respuesta de la autoridad sea que una determinada actividad no ingresa al sistema, bueno, esa respuesta permita a mí excluirme de algún tipo de culpabilidad. Lo mismo, los delitos de ilusión, en fin, plantea desafíos bastante sustantivos. Bastante sustantivos y que también, digamos, y ahí tú podrías ratificar, trata de alinearse lo que se está desarrollando en el derecho comparado, en otras legislaciones. Es verdad, sí, pero yo insisto, un viejo profesor hablaba de los injertos extranjerizantes y yo creo que acá se aplica, no porque en el derecho comparado se haya avanzado la protección penal, eso quiere decir que esté bien. Yo creo que esta ley tiene falencias sustantivas, profundas, en el derecho hablamos tiene antinomias, es decir, contradicciones entre, no solo entre normas, sino que entre normas e instituciones jurídicas, propiamente del derecho ambiental me quiero abocar a eso, y por lo tanto creo que la aplicación va a generar problemas y creo que las empresas desde ya deben comenzar con la implementación de protocolos de matrices de riesgo elaboradas tristamente, digamos, para poder evitar incurrir en este tipo de conductas o si es que han incurrido poder aspirar, insisto, a una causal de exculpación o de que elimine la antipulicidad. Jorge, y bueno, también eso va a suponer que hoy en día las empresas no solamente van a tener que tomar en consideración, digamos, planas de cumplimiento que miren, digamos, a un comportamiento que se encuadre dentro de la normativa penal, sino que también van a tener que mirar con mucho cuidado cómo va a fluir dentro de estos planes de cumplimiento normas de carácter medioambiental. Efectivamente, y de hecho es un buen ejemplo, si es que la hipótesis infraccional es la ilusión al sistema de no haber ingresado, debiendo ingresar o ingresar por un instrumento distinto al que correspondía, me parece que hoy se abre un interrogante si es que se presentará en un programa de cumplimiento, porque presentar un programa de cumplimiento, siempre juega que la jurisprudencia haya dicho que eso no implica reconocer la responsabilidad, pero en los hechos es reconocer la responsabilidad y por lo tanto reconocer hoy un ilícito. Y fíjate ahí la trampa de la norma, porque es, ok, hay una ilusión, presento un programa de cumplimiento, pero para que califique como ilusión penal, necesito, por ejemplo, o sea, que se generen algunos efectos, por ejemplo, extraer elementos del suelo. Bueno, imagínate la minería o la misma construcción, estoy constantemente por mi industria extrayendo material, por lo tanto, una hipótesis de ilusión necesariamente va a calificar, en los casos que te comento, minería o construcción, va a calificar como una conducta penal. Yo no sé si un abogado le va a recomendar a su cliente ahora, oiga, presenta un programa de cumplimiento por ilusión, porque el fiscal no sabemos si va a pensar de la misma forma que la autoridad administrativa. Yo estaba pensando en humedales urbanos también, que ha sido una materia muy bullida este último tiempo. Efectivamente, tal cual. El punto donde el derecho que exista en humedales urbanos no implica que no pueda desarrollar un proyecto. Ahora, es un proyecto que se va a desarrollar con complejidad y con inversiones exorbitantes, pero, de nuevo, ¿hasta qué punto conviene hoy, si es que en ese proceso pudiera un fiscal, con una mirada criminal distinta a la mirada administrativa ambiental, entender que hay una conducta penal y, por lo mismo, generar una imputación en esa sede? Es muy distinto, insisto, el verte expuesto a una multa que, por dura que sea, se sea administrativa, a una sanción o una pena criminal o penal propiamente tal. Jorge, no me resta más que agradecerte tu participación y también para aclarar estos aspectos que no habían sido abordados, por lo menos por nuestra parte, respecto a la materia medioambiental dentro de este nuevo cuerpo de delitos, esta nueva ley de delitos económicos que introduce un cambio muy sustancial en el Código Penal. Así que te agradezco de antemano tu participación y, naturalmente, dejo extendida la invitación para otras oportunidades y otras instancias. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias a la cámara. Y también aprovecho de agradecer a los socios y socios que nos escuchan en el podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios El Minuto Legal. ¡Hasta una nueva entrega! El Minuto Legal